Domingo Gutiérrez Domingo, ¿usted dónde es? De aquí, en la venta de Cacaranda Domingo, platíqueme cómo comenzó a vender frutas, verduras, papitas, cacahuate aquí afuera del súper Sí, me puse aquí por mi discapacidad ¿Usted es capacitado? Sí ¿Qué tiene usted? Es un golf, tengo un pierre en la dorra ahí ¿No puede trabajar ya? No puedo ¿Cuántos años tiene? Tengo 52 ¿52? Y pues por eso andas vendiendo esto Sí, es que me vengo en la tarde ¿Qué es lo que vende? Esos nopales, acelgas, cacahuartes, maracitas con chile, garbanzo verde, papitas ¿Hace cuánto tiempo empezó a hacer esto? Hace dos años ¿Dos años? ¿Empezó la pandemia para acá? Sí ¿Y cómo le ha ido? Pues diez, nueces diez, nueces más, como todo, todo el negocio ¿La gente qué le dice cuando lo compra? Se viene a comprar unos nopalitos ¿Dónde los consigue usted estos? Yo no los consigo en el mercado En el mercado, vale En la Marcanca ¿De qué hora se pone más o menos aquí? A las cinco de la tarde ¿De las cinco hasta las nueve de la noche? A las nueve Muy bien ¿Usted vive solo? Con mi esposa ¿Con su esposa? Sí ¿Pero esto se mantiene los dos? Sí, no, yo también trabaja Ah, yo también trabaja Trabaja en la cenarilla Este es un fete loco ¿Ah, aquí trabajan cerca de los dos? Sí Ok ¿Y qué le ha tocado ver estos dos años aquí? Pues diez ¿Choques, todo esto? Todo Todo, mira aquí ¿Siempre vende esto o cambia según la temporada? No, todo el tiempo Según como sea la temporada Ahí puede vender otro tipo de vegetales Sí ¿Y aquí le dio un chance en el...? Sí, aquí le dio un chance diferente